Buen día, somos profesionales del área de la salud quienes nos desempeñamos como voluntarios en el ELEAM Hogar San José, ubicado en la comuna de Mariquina, región de los Ríos, cuya población presenta altos índices de vulnerabilidad. Esta institución se gestó gracias a un grupo de voluntarios que crearon una fundación sin fines de lucro para su funcionamiento. El objetivo de nuestro programa radica en potenciar las habilidades cognitivas y comunicativas desde un punto de vista funcional, con actividades y estrategias realmente significativas y que motiven la interacción entre los residentes, cuidadores y su entorno, incluyendo la familia, generando redes oportunas y enfocadas a las necesidades poco abordadas en los programas actuales de intervención a residentes con características de dependencia, que sean de fácil ejecución y que puedan implementarse a corto plazo. La problemática se relaciona con la funcionalidad, ya que ésta sufre un empeoramiento a lo largo de los años producto del deterioro cognitivo, la deprivación socioemocional y la dependencia. Estos factores se ven incrementados en personas mayores institucionalizadas, lo cual es necesario implementar estrategias que aborden estas deficiencias. Nuestro público objetivo es un grupo de 17 personas adultos mayores en situación de dependencia en sus distintos grados quienes residen en el ELEAM Hogar San José. Con respecto a nuestro mercado potencial, contemplamos que nuestra propuesta llegue hasta el Servicio Nacional del Adulto Mayor, SENAMA, con la idea de que se proyecte a otros centros de similares características. Nosotros buscamos que la persona mayor institucionalizada y en situación de dependencia estimule y ejercite sus capacidades cognitivas y comunicativas, manteniendo y desarrollando sus habilidades socioemocionales. De esta manera, queremos potenciar la autonomía de la persona mayor mediante la rehabilitación transdisciplinaria, el fortalecimiento familiar y una red de apoyo social. El programa requiere el pago de honorarios a tres profesionales, terapeuta ocupacional, fonaudiólogo y psicóloga, quienes serán cargo de abordar estas problemáticas con una mirada holística y centrada en la persona. También se considera la implementación de materiales que facilitarán el desarrollo de la propuesta, equipamientos como pizarras digitales, material tangible y concreto que estimule las habilidades cognitivas y insumos, tales como materiales de oficina, carpetas, cuadernos, agendas, entre otros. Cabe destacar que se consideran elementos de protección personal para evitar riesgos relacionados a la pandemia de COVID-19.